Hola, hola, ya vamos para Cancún, feliz martes, ya vamos, creo que somos los últimos en abordar Pero bien contentos Ya nos vamos Favorita Apúrale que somos los últimos Somos los últimos, le amarré un lacito rojo Si vegano tiene que esperar Ya no Ahí hay una nevería Y allá hay crepa Con todo el maquillaje batido Con el calor de Cancún Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí Miren qué hermosa, hermosa vista Preciosa Tenemos esta vista desde la habitación Todo el mar Todo el mar de Cancún para nosotros Ay, qué bonito está Me encantó, me encantó Ya son que las 6 de la tarde El sol está bajando Pero es que nos vinimos tarde en el vuelo Nos vinimos a la 1, llegamos a las 3, 4 O como a 4 o 5 ¿Y tú por qué estás tan guapota a todas horas? No, yo estoy ya toda cansada No, estás guapota Yo me quiero dormir No, ya vete a la playa, vete al mar Miren qué bonito Qué bonito está Hay que preguntar Si aceptan con mascotitos Está precioso, precioso el mar Aquí está nuestra habitación Bien grande Bien grande Ya pusimos las cosas allá Tenemos una tina Está grande Fue de las cosas Esta habitación Ahí con dos camas Y con una Pero chicas, ya no había nada Ya no había nada O sea, nada más nos dieron una cama Y luego a Aurora le pusieron otra jamita Está ahí Pero hay unas habitaciones que son con dos camas Chicas, ya no había nada No hagan eso No compren sus vacaciones tan rápido O sea, como de un día para otro Está bien, bien bonito aquí Hace mucho calor Pero es un calor Que no es como el de Dallas, Texas Que se parece al de Monterrey Que es muy seco Es un calor Mira, mira ¿Qué anda volando ahí? Una garza Mira, está bien bonito Estamos aquí en la playa del Finer Creo que es la playa del Finer ¿De qué lado? Ahí está un crucero Un crucero Se me hace que va a Cozumel No No, está rico No está rico Sí está rico Ay, pues yo vengo tan cansada Que sí siento bien rico Miren, todo el mar es para nosotros Todo el mar Ay, aquí vamos a estar Todas las vacaciones Echados 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 Sí, ahorita que se vaya Al parque acuático Y al Kids Club Y el mochillo Vamos a estar aquí Nada más acostados Tirando hueva ¿Verdad, Bombón? Vamos al spa, muñeca Al spa Bueno, pero mañana, mi amor Pues hoy llegamos tarde Vamos a ir a cenar A este restaurante Que se llama Big Ben Nos vinimos a cenar La primera vez En este restaurante Que se llama Big Ben Creo A ver si se pueden ver ustedes Porque están contra luz Así se ven Miren qué bonitos Son bonitos Nos vinimos Está teniendo una tartara de sal Y el mochillo Empanadas Una empanada argentina Argentina Ya, vinimos Está muy bonito Este restaurante Es el de carnes Fue el que más nos recomendaron Se empaña la cámara Por las ventanas Pero está muy bonita Se llama Big Ben Y está como que Se me figura como Pues sí Muy oscuro Ahorita les hago como que Un tour Para que lo vean Está muy bonito Miren Ahí se ve Y aquí pedimos carne Ahorita Ni me digan nada Por mi look Que estoy destrozada Ya mañana me verán Más arregladita Más bonita Ahorita estoy cansada Del vuelo Estoy cansada Ay, ¿qué trae adentro? ¿Trae carne? Está muy rica Ah, le echaste El aceitito Ya llegó Nuestros platillos Y yo nunca había visto El puré de papas Y pensé que era hojaldre Pensé que era hojaldre Y el taco Arrachera del mochi Y el espagueti de aurorita Ya está comiendo Provecho El peor de papas Y el espagueti de aurorita Y el espagueti de aurorita Buenos días, buenos días, miren qué bello se ve el sol allá, allá está, ay qué precioso, son las 6.20 de la mañana, me levantó, la luz. Qué hermoso, qué hermoso, buenos, buenos días. Buenos días desde Cancún, de esta vista hermosa, espero que se pueda ver. Buenos, buenos días, hoy sí amanecimos con todo, con toda la actitud, ayer yo llegué muerta, chicas, ahorita salúdalos, acá está el mochi, buenos días, qué dices mi amor, así miren de este lado no hay nada de sargazo, así nos dice buenos días Cancún, así nos dice, y ahorita nos vamos a ir a desayunar y vamos a ver pues a disfrutar el hotel porque anoche pues nada más llegamos a cenar, a descansar, pero hoy sí nos vamos a meter a la piscina, me puse este traje de baño rojo, es con el que me siento más cómoda, ayer no usamos el jacuzzi, les digo que nada más llegamos a descansar, vimos un show, pero hoy sí estamos listos para disfrutar todo el hotel, las albercas, Aurorita, Aurorita, ¿estás lista para el Kids Club? Esta niña ya está que ya quiere ir al Kids Club, ¿verdad? Sí, quieres ir a los toboganes y a la alberca y a todo, pues ya nos vamos, ya nos vamos a desayunar primero y luego, porque ayer ya no alcanzamos a dejarla a ella en el parque acuático y pues bueno, ya nos vamos, aquí les muestro, chicas, no les he dicho del hotel, creo que se llama Cidos Cancún, hasta ahorita me está gustando un 7, miren, no les puedo decir todo porque no he ido para afuera, no he ido a las albercas, pero ya que se termine todo, les voy a ir diciendo, porque yo siempre les comparto si me gusta o no, para que vengan o para que no vengan, la vista tiene un 10, la vista tiene un 10, ha sido yo creo que el cuarto más bonito en el que me he hospedado en cuanto a vista, tiene un 10, en cuanto a vista tiene un 10, es que el mar es mío, miren, o sea, todo el mar es mío por 5 noches, 6 días, bueno, vámonos y al rato les voy diciendo si me va gustando la comida, si me va gustando el hotel, si me va gustando todo, pero bueno, ya saben, lo principal aquí es el mar y al ratito nos vamos al mar, vámonos. Así es como se ve el hotel, por dentro es como si paraba un crucero, creo que ya se los dije, allá van el mochilla aurorita, aquí hay un bar. Creo que vas tan guapota, como siempre muñeca. Porque voy a tu lado. Ya fui por mi desayuno, huevito, chilaquiles, chicharrón y un plátano, porque los plátanos siempre para acá saben muy, muy buenos, platanito como frito. Provecho. Ordené también un juguito de piña, a ver si sabe bueno. Está bueno, ya probaste el jugo de piña. Más bien me sabe a anaranjada. Está bueno. Aquí nos sentaron y se ve para allá el mar. Ahorita vamos a ir a ver el mar, a saludarlo de nuevo después de dos años de no verlo. Miren qué bonito se ve el mar. Ya saben, el mar de Cancún es espectacular. Espectacular. Miren, qué hermoso azul. No, no, la cámara no le hace justicia, la verdad. Para nada le hace justicia la cámara. Y bueno, pues acá están las tres piscinas. Son tres para arriba y ahí está el hotel. Está muy bonito. Vamos a ver qué tal de sargazo. Pues yo veo el mar limpio ahí, como que sí nos podemos meter. El sargazo está por fuera. Está resbaloso. Ok, para los que quieran saber cómo está el agua, pues miren. Sí hay, pero no es como que haya mucho. Bueno, pues aquí estamos. Con el favorito de siempre, Long Island City. Ahora sí te lo hicieron bien. Sí. ¿O no? Está muy bueno. Es que lo hacen bien. Ahí la aguanta, mamá. Yo aquí te cuido tu bonita. Y el rito está tomando una piñota colada, miren. Si nos ponemos aquí, allá abajo. Está durmiendo el mar. Y ahí está la bandera de México. Vueltea para acá, caritas. Caritas. ¿Cuál? Ah, los que van ahí arriba. Sí, ahora sí llegamos al castillo de Jack Sparrow. Ok, por esta razón vinimos a este hotel, aparte de la vista. Fue la vista y fueron todos estos toboganes. Esperemos que Aurora se divierta mucho. Sí. ¿Dónde nos vamos a sentar? Pues no sé dónde está el Kids Club. Mi amor, creo que está... Vamos al barquito y allá, miren. Yo, Bonnie. Ahora, le echó por ahí. Ahí viene Aurorita. El no se va hasta donde llegó. Hasta Cancún. Con merengue. Está cantando en vivo. Ya se puso la sombrita, ya se ha faltado. Estaba el solazo. Ahí están cantando en vivo. Acá está el bumbón. Te vas a caer a dormir ahí. ¿Qué dices? Ya está, mira, esto. Es cinco zonas así. ¿Cuál te gustó? ¿El delfín o cuál? ¿El cocodrilo? ¿Lo quieres? Ok. Le va. Ay, gracias. Se lo van a inflar aquí. Aquí venden de todo. Para que se divierta la niña solita. Para que se divierta. ¿Te vas a meter o no? ¿Eh? Sí, ahorita ando. A ver, vean tú. Tira. Bájalo para que nos veamos. Para que nos veamos. ¿Cómo lo hiciste? Sí. 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 ¿Cómo lo hiciste? el cocodrilo, ahorita le dices grasa a tu papá así, así, y ahora, y ahora, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, me va a comer, ahí voy, así o más tostada que un camarón, me puse un montón de bloqueado, no sé qué me pasó, ya llegamos al cuarto, ahí está brorita acostada, el mochi está acostado, están descansando, ahorita nos vamos a meter a bañar y nos vamos a ir a cenar, pero me quiero meter un ratito aquí a la tina y ver esta hermosa, hermosa vista, ahorita les muestro, estaba platicando con el mochi que nunca habíamos tenido aquí una vista tan panorámica al mar, esto es, wow. esto es precioso, humex, un juguito de mango, como les digo, estoy en unos momentos de mi vida, que de todo como, de todo pruebo, estoy muy feliz, estoy muy feliz, ay, aquí estoy, en el, en el agüita, ¿te vas a venir? ahorita se va a meter conmigo, aquí vamos a caber, tenemos nuestra alberquita privada, ahorita se va a meter aquí conmigo, a la alberquita, a disfrutar, ¿eh? ya está, ya parecemos camaroncitos, mira, voltea la cámara, miren, camarones, camarones, en lo que nos relajamos un ratito, del, de la playa, del mar, ay Dios, qué belleza, ¿a poco no ahorita esta vista? esta vista está hermosa, ¿cuándo habías tenido esta vista? ya vemos, ya nos habíamos asustado en las teles, pero verdad que esta, esta vista no la habíamos tenido así tan grande, como que somos dueños, miren, somos dueños del mar, ah, pues sí chicas, el, el mar este, el mar es de todos, el mar es de todos, 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 todos somos dueños del mar, venimos aquí y a ir a las gaviotas, ¿verdad? el mar es de todos, cuidémoslo, veámoslo, admirémoslo, qué bonito, qué bonito, gracias a Dios, gracias por estas oportunidades de estar aquí, ay, de enseñárselos, ahí está, miren, ahí está, el vidrio, desde aquí, esto es lo que yo estoy viendo, esto es lo que yo estoy viendo, miren, ay no. Ya nos dimos un baño, nos pusimos bonitos, guapos, arregladitos, y ya me puse este vestido blanco, que recuerdan que les dije que no sabía si me lo iba a poner, ahí viene el bombón, ya, de rosa, ya están listos, ya están listos para ir a ver Barbie, sí, pero no me quiero ir porque aquí está esta vista tan bonita, y esta otra también, pero faltan cuatro días, él también ya se puso bien guapo, miren, ya, nos vamos a cenar, sushi, sí, nos vamos a cenar sushi, si quieres pedir agua, dice a Rorita que le digas miso purasay, ajá, y ella ya sabe mucho japonés, ahí está, ay, qué bonito vestido, Rorita, préstamelo, ese me gusta, ya nos vamos, qué bonita se ve, vaya príncipe, a ver, no apaguen la luz porque quiero ver si en este espejo puedo mostrar, es que acá hay un closet grande, miren, pero la luz no sé si es muy buena, ok, pues bueno, ahí lo pueden ver más o menos, es este vestidito, sí me atreví a ponérmelo, con la bolsita, esta fue la única bolsa que me traje, chicas, nude combina con todo, pero qué opinan, se la pondrían así, aunque se les ve aquí toda la quemazón, ay Dios, y bueno, sí, estoy sudando mucho, chicas, estoy sudando, pero bueno, ya nos vamos, así me veo, y de lado, así se ve, les dije que de aquí no me gustaba porque como que, pues yo tengo poquito así hundidito, o sea, no tengo de que la pompi redondita, pues así, pero bueno, por enfrente se ve con gana, y rostro tenemos, así que bueno, rostro por enfrente se ve bonito, ay no me miren por detrás, ay no me miren, ay no me miren, ok, si me ven no me miren, pues bueno, y estos zapatitos fueron los únicos que me traje, hoy vamos a comer en este restaurante japonés, hoy vamos a cenar en el restaurante japonés, porque Aurora quiso cenar aquí, dijo que ella quería le tocó elegir, le tocó elegir, gracias, gracias señorita, está, está, a ver si no está muy oscuro, pero bueno, ya estamos aquí comiendo en el, gracias, aquí está el mochi, ahorita comiendo su pulpo, o qué pediste, calamar, calamar, y yo pedí un sushi empanizado, empanizado, y ahí está, miren, acá tenemos la cocina enfrente, nos están haciendo la comida, lo de Aurorita se ve buenísimo, buenísimo, y el mochi, ahí está, sepanjaki, y yo también, camarones, échate un calorcito, aquí hay música en vivo, yo también estoy sude y sude, sude y sude, sí, ese es el punto malo, lo bueno que tener una hija, mira para que nos echa aire, nos echa aire, nos echa aire con el abanico, buenos días, buenos días, feliz, feliz, jueves, ya no sé ni en qué día estamos, y creo que ya es tarde, creo que ya es tarde, porque son las 12, hoy amanecimos con un preciosísimo mar, el mar llovió hace ratito, como media hora, y se quitó, así que no tengan miedo por si llueve un poquito cuando estén aquí en Cancún, luego luego se quitan, miren, ayer compramos un abanico porque sí se necesita, hoy traigo este traje baño amarillo con un pareo rosa, con tal bombón, poniéndose bloqueador para no estar tan camarón, bueno, tú ni te quemaste, ¿verdad? oye, estoy más acostumbrada, solicito, vámonos ahorita con tu cocodrilo, vámonos, cárgalo, tú lo cargas, ayer no pedimos servicio a la habitación de que limpiaran, pero hoy sí porque ya necesitamos toallas y todo, ahorita está con su cocodrilo, ya nos vamos, anda de amarillo igual que yo, anda de amarillo, déjenme ver si les puedo mostrar este traje de baño en el espejo del hotel, te vas a poner el sombrero, y tu gorra, ahí está, aquí dentro, ten, este es el traje de baño amarillo que traigo y con su pareo que combina muy bien, miren, todo combina, nada más solamente me traje un sombrero y es negro, me hubiera traído el beige, pero bueno, ya me puse los lentes para ya estar lista, pero miren, ando bien, bien quemadita, listo, vámonos, 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 en nuestro tercer día, estamos comiendo aquí, ahí estamos, y camaroncitos, pulpo, se los muestro porque mucha gente pregunta por lo que se sirve en los hoteles, si hay camarones, si hay pulpos, si hay pescados, en este hotel y restaurante si hay, así que bueno, se ve muy rico, estamos comiendo aquí antes de irnos a la alberca, ensalada, camarones, pulpo, poquita pasta, ya con nuestros abanicos integrados, y allá está el cocodrilo esperándonos para irnos a nadar, provecho. Hay carne, puré, mejillones, acá está el pulpo que está súper sabroso, se los recomiendo cuando vengan, pasta, vegetales, y acá están los camarones endiablados que están súper, súper picosos, de este lado está la pizza, y como la comida para niños, macarrones, hamburguesas, hot dogs, panesitos, están muy, muy ricos, pan francés, y el área de los postres. Este es un área chiquita, saliendo del lobby, miren, ahí es donde está el elefante, y luego aquí hay plantitas, y está una sillita, y hay unos columpios para los niños, para que vengan, está muy bonito, y luego ya sales, y allá está el restaurante del asador, y ya están las albercas, para que conozcan. Está lindo, está muy, muy lindo el hotel, me ha gustado, es muy familiar, no ves así como, pues sí, son cosas para la familia. Ahí viene el mochi con el cocodrilo, se nos había quedado, ¿eh? El abandonado ya. El abandonado, ya no lo queremos. Ven, cha, vuelta, nos recuperamos. Ten, ten tu gorra para que no te quemes. ¡Ay! Sí, está súper bonita el agua hoy. El mar, chicas, cada día es algo diferente. O sea, cada día van a encontrar el mar de una manera diferente. Ayer no estaba así, ahorita está súper tranquilo, playa delfines, miren, aurorita, ya todo lo que caminó. Hay gente caminando hasta allá, está muy tranquilo. Pero ayer estaba bien pesadito, ¿verdad? Aquí en el polmón hay banderas rojas y nada más aquí en la orilla, chicas. Pero aquí andamos ya todos divirtiéndonos, en la playa. Un tamibombón. ¡Guapota! ¿Qué le pareció la tormenta? Sí, cuando más duró como 20 minutos, en tronadero. Pero se calcó. ¿Y usted qué opina? ¡Yay! ¡Ah! ¿Hay fiesta en el otro hotel? Sí, sí. La de Adelita, ¿no? Allá, miren. ¡Qué padre se ve la fiesta allá! No sé qué hotel sea, pero se ve padre. Aquí en el hotel todavía hay gente en la alberca. Ya saben que los primeros dos días nunca salimos a ningún lado. Siempre tratamos de disfrutar lo más que se pueda. Pero mañana nos vamos. Decidimos ir un paseo. No quisimos muchos, chicas, porque nada más veníamos cuatro días completos. Bueno, eran cinco noches, seis días, pero ya saben, el día que llegas, el día que te vas. Entonces nada más un paseo. Y estábamos entre Xelha, Zens, que Xelha ya lo conocemos, el mochi y yo, pero Zens no. Ya anda bien guapo el mochi. Miren, anda. Andamos floreados. Y enamorados. Y todos bronceados. ¡Ay, cabrón, bronceando increíble! ¡Todos bronceados! Y era Rodolfo, con reno... Este, pero al final elegimos uno que nos enamoró. Solamente hemos ido una vez. Y Aurorita no lo conoce. Es Xochimilco. Nos encanta, nos encanta Xochimilco. Queremos volver. Y bueno, la primera vez fuimos solos y ahora queremos que Aurorita lo conozca. No sé si está muy oscuro, pero bueno. Eso sí, el otro espejo. El espejo del Crown Paradise. Me gustaba más como que estaba más iluminado. Pero bueno, este también está bonito. Aquí está, miren. Es este vestidito. Me gusta. La bolsita que les digo que fue la única que me traje. Y bueno. Este es mi outfit, mis únicos zapatos. Hoy vinimos a cenar a este restaurante que está el Arco del Triunfo. Y se llama Florencia. A ver cuánto esperamos aquí. Pero está muy bonito, miren. Aquí te puedes tomar unas fotos. No nos hemos tomado casi fotos, chicas. De veras que este viaje ha sido muy relajante. Casi no he grabado. Casi no nos hemos tomado fotos. Hemos disfrutado mucho en familia y convivido mucho. Ya lo necesitábamos. Miren. Está bien bonita. Y luego cómo decoraron aquí atrás. Es como un espejo, pero como si estuviera viejo o pintado. Ah, no, está pintado. ¿Ya viste, Mochi, el efecto del espejo? Se ve padrísimo. Pero no, es pura pintura. Se ve padrísimo este. Y pues este es el restaurante italiano. Yo pensé que era francés. Pero mira, tiene florecitas el candelabro. ¡Qué bonito! Y ahí afuera ven el arco del triunfo. Está muy bello. La mesita, miren, con las patitas y las sillas así. Estilo Luis XV. Creo que se llaman. Me gusta. Yo pedí lasaña, el mochi, fruto de mar. Y ahorita espagueti. Y llegaron los postres. Piramisú, el cannoli. Miren, este es mi favorito. Siempre este es mi favorito. Y el panna cotta. A probar. Miren, este es mi favorito.